Si anhelas un escape de la ciudad que no te endeude y conocer un oasis urbano en constante cambio, entonces debes venir a visitar Governors Island. Una isla que combina las maravillas de un parque histórico con sus áreas de descanso y el arte al aire libre. Un refugio encantador para la aventura que sin duda se convierte en el mejor escenario para disfrutar en el verano. Governors Island es uno de esos parajes que te permite disfrutar de una vista espectacular de la Gran Manzana sin tener que pagar mucho dinero y hoy vamos a descubrirla juntos en Inside the City. Si no has visto la primera parte de este recorrido, te aconsejamos chequearlo. Pues en ella encontrarás cuál es la mejor vía de acceso para llegar a Governors Island, su historia, su arquitectura y parte de su gastronomía. Sí, decimos parte porque en este pequeño pero encantador lugar hay un sinfín de opciones para disfrutar de un rico picnic, estirar los pies y relajarse. Una de ellas es Pizza Yard. El olor a leña tan increíble que sentíamos mientras recorríamos la isla nos desvió de nuestro camino. Y vaya que valió la pena, pues esta maravillosa pizza hecha a leña al momento y con los ingredientes más frescos y en horno de piedra le despiertan el apetito a cualquiera. Por esta razón decidimos probarlas y ver si saben tan bien como se ven. Wow, es que no hay mejor manera de hacerlo que con esta pizza y esa vista. El relax es parte esencial de Governors Island. Por eso queremos mostrarles el Hammock Grove. El lugar perfecto para relajarte y columpiarte en las icónicas hamacas rojas de la isla mientras ves la estatua de la libertad. O, si lo prefieres, también podrías descansar con amigos en estos maravillosos espacios habilitados para encender una fogata durante la noche mientras disfrutas de un rico aperitivo con la incomparable vista de la ciudad. El bar ubicado aquí ofrece un sinfín de opciones para que puedas pasar una velada inolvidable. Muy cerca de este lugar se encuentra Collectives Retreats, un lugar que ofrece alojamiento de temporada único en Governors Island, en el que podrías pasar una inolvidable noche al mejor estilo de un hotel 5 estrellas, que va desde servicios exclusivos hasta opciones para los menos exigentes. Estos espacios, que cuentan con temperatura controlada, wifi, servicio de catering, se transforman en la opción perfecta para dormir bajo las estrellas mientras disfrutas de espectaculares vistas. Los precios de alojamiento pueden llegar hasta los $1,000 dólares por noche. Y como la diversión tampoco puede faltar, decidimos visitar el Slide Hill. Una colina llena de toboganes para todo aquel que sea o quiera volver a ser niño. El Slide Hill cuenta con tres toboganes que van desde el más pequeño hasta el más alto de New York City, que tiene más de 17 metros de altura. ¿Ustedes creen que yo me iba a perder la oportunidad de hacer esto? Pues no, aquí voy. La alegría que se siente en este lugar te invita a dejar los problemas atrás y a pasar un rato como niños. Sin duda que visitar Governors Island fue la mejor opción para cerrar este verano y para llevarles a ustedes una de las mejores islas de Nueva York. Y como la historia y la arquitectura son su principal atracción, no podíamos cerrar este capítulo sin visitar el Castillo Williams. Una obra defensiva de piedra arenisca roja que en 1903 se acondicionó como instalación carcelaria de última generación, aunque más adelante cesó sus operaciones como prisión militar en 1965 y enfrentó la amenaza de ser demolido debido al daño estructural que sufrió por las lluvias y las condiciones del clima. Finalmente se restauró para conservarlo como lugar histórico de la ciudad. ¿Te gustó Governors Island? Entonces coméntanos qué te pareció este capítulo y suscríbete a nuestro canal de YouTube y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales arroba Inside the City. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!